Que todos sabían que era pistolero, que todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes mi tiempo le dieron, el día que a Manzalva y cobardemente le dieron la muerte En Brosville estuvo un tiempo prisionero, al ser sentenciado de allí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González, de forma cobard, la muerte encontró De haberse tenido miedo le tenían, sus enemigos y la policía A punta de bala, lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos En Brosville estuvo un tiempo prisionero, al ser sentenciado de allí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González, de forma cobarde, la muerte encontró Bueno, permita llevarle un mensaje, te vas de Reynosa al lado americano Le cuentas a todos, que le han dado muerte, a un compañero y fiel pistolero de ese tocado